Hola Brian, del Marginal, te habla el mismísimo de Misiones, bueno, me contaron que jugaste con River, con Mora, todo que se yo que sos alto jugador, bueno, acá Misiones está el mismísimo que te está esperando imbécil, acá la franja, aguante la franja, te espero el desafío imbécil. Hola, bienísimo, acá Brian, del Marginal, te habla loco, escuchame una cosita, primero en principal, no te hagas el malo, y tercero, llevo a Misiones, gracias a lo que es el verdadero loquito más picante en el condado, papá, para que vea que yo no tengo miedo, Pancho, Pancho, de acá te hablo, de Avellaneda, jim.